Un segundito. Tiene la palabra el diputado. Le digo por fin, presidente, gracias. No voy a participar de la discusión en curso. Solo quiero decir, no voy a hablar para los aplausos. Voy a decir primero que la unanimidad de la Comisión reconoció el esfuerzo de este Gobierno en materia de modernización y mejoramiento de la función pública a través de distintos planes de carreras, de incrementos, de paso del compromiso de honorarios a contrato, en fin. Todo eso está muy bien, pero estamos hablando del reajuste y ese reajuste tiene que ser analizado en sí mismo. Y siempre que hablamos de reajuste, que entre paréntesis, beneficia a más de 900.000 trabajadores, porque no solo a los funcionarios de la administración pública, sino mucho más allá de ellos, siempre cuando hemos discutido eso, hacemos referencia a la inflación y hacemos referencia al crecimiento esperado para el país. Y la pregunta es, ¿cuánto del crecimiento esperado va a beneficiar a los trabajadores? Pero, naturalmente, cuando hay mucha distancia entre lo que el país crece y lo que crecen los salarios, significa que estamos abandonando en la práctica la lucha contra la desigualdad. Y en este caso específico, de lo que se está hablando, es que la décima parte del crecimiento esperado para el próximo año va a traducirse en un mejoramiento salarial. 0,2 décimas de un poco más del 2% de lo que va a crecer el país. El gobierno nos dice que los recursos son escasos y que los ingresos son menores que los gastos comprometidos y que tenemos un déficit. Eso es completamente cierto. Yo quiero decir que voté a favor en la Comisión de Hacienda porque no quise contribuir dije que no iba a hablar para los aplausos no quise contribuir no quise contribuir a profundizar el debilitamiento de mi gobierno pensé que las bancadas y partidos que lo sustentan iban a respaldar la propuesta por costosa que fuera pero si lo va a rechazar la bancada del partido de la Presidenta Bachelet y la bancada más grande de la nueva mayoría yo no estoy dispuesto a votar como lo hizo tantas veces la derecha un reajuste que obligadamente va a ser mejorado en el Senado y va a volver a esta Cámara de Diputados. Por último, quiero decir que apoyo completamente la decisión de congelar los salarios altos pero le quiero decir por su intermedio Presidente al Ministro de Hacienda quiero dejar constancia de que preferiría una decisión más valiente, más transparente y de mayor impacto y que derechamente a los parlamentarios elegidos por el pueblo y a las autoridades de confianza se les reduzcan un 20% los ingresos para cumplir con el compromiso que hicimos ante el país de que el fin del binominal no le cueste ni un solo peso adicional al Estado de Chile. Gracias Presidente. Gracias. Gracias.